Señora Viceintendente, señores concejales, autoridades presentes, autoridades militares, policiales, educativas, maestros, padres, alumnos, público en general. Estamos recordando el centésimo octogésimo cuarto aniversario de la heroica gesta de Pago Largo. Donde perdiera la vida el entonces gobernador de nuestra provincia, Genaro Verón de Estrada. Quien se pronunció en aquel entonces contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. Organizando así el primer ejército libertador correntino. Para la acción militar, firmó una alianza con Fructuoso Rivera, en ese tiempo presidente de la Banda Oriental. Produciendo un importante y claro documento político. Los motivos consignados eran de auténtico federalismo. El honor a la provincia, la justicia, el deseo de conservar las instituciones, la integridad del territorio y sobre todo el ansia de constituir una nación argentina bajo el sistema federal. El escenario. Ese escenario tuvo lugar en el campo ubicado a pocos kilómetros de Curuzucuatía. En el campo de Curuzucuatía, donde aquel 31 de marzo de 1839, en los espinillares de Pago Largo, 4802 correntinos, mal armados y adiestrados al mando del mismo gobernador, enfrentaron a 6.314 hombres del ejército de Pascual Echagüe al mando de Justo José de Urquiza. Pese a la alianza realizada, a la hora de librar la batalla, el jefe oriental, quien se comprometió a prestar ayuda militar, abandonó a su aliado, produciéndose la lucha más desigual que haya conocido la historia correntina. Aún así, ese puñado de hombres combatió heroicamente en aquella ardiente siesta donde perdieron la vida miles de soldados. El vencedor fue tan sanguinario y bárbaro con la venganza que los muertos quedaron abandonados en el escenario de la tragedia y el cuerpo de Verón de Astrada fue mutilado, convirtiéndolo en mártir de la libertad. Cuenta un documento de esa época que un humilde sacerdote durante la noche, arriesgando su vida, ocultó el cadáver y lo condujo a caballo desde Pago Largo hasta la capital correntina, donde entregó sus restos a los familiares. Y hoy, en la actualidad, descansan en un moussoleo, donde lo rodean tres esculturas que representan la libertad, la patria y la constitución, según la obra del escultor Luis Perlotti. Si bien esa batalla puede ser considerada como una derrota, es reconocida para todos los correntinos como victoria en el más amplio sentido del espíritu, pues después que se librara trece años después la batalla de Caseros, en el año 1852, en el mismo campo de batalla, justo José Durquiza, se dirigió a los soldados correntinos que combatían en ese momento diciendo, detrás de esas líneas rojas que ven en el frente de batalla, están la constitución y la libertad de la república, por lo que habéis luchado tantos años. Público presente, es imprescindible sostener este hecho histórico en la memoria de los correntinos, porque estos héroes dejaron una huella indeleble a su paso, honrando con sus vidas la lealtad, el amor a la libertad, el repudio a la injusticia y la decisión a la hora de luchar para defender las ideas. Nada más. Por autoridades presentes. Se va a proceder entonces a depositar una ofrenda de laureles al pie del busto de Genaro Verón de Estrada, más busto que está emplazado aquí en la plaza principal de la ciudad de Mercedes, la vice intendente de la ciudad, Juana Gauta, acompañada por autoridades militares y policiales, son las encargadas de depositar en nombre del pueblo y gobierno de Mercedes, esta ofrenda de laureles al pie de Genaro Verón de Estrada, recordando hoy la batalla de Pago Largo, se va a realizar también un minuto de silencio.